Música Que rato el tipo Hacemos a buscar objetivos Uhhh, en el arma tenemos una seguridad Voy a caer en armamento ¿Lasamos a caer en armamento? Si, estoy desocupado ¡No te lo voy! Claro que no tengo ni una, vale, pero... Tengo dos cargadores Y ni una cosa Hay que meterse al edificio al frente Y claro que se va a conocer César Cardona López, tremendo like al directo Contrato confirmado, vamos a trabajar Vamos, vamos, vamos Caja de sinistros identificada César Cardona, gracias por el tremendo like César, ¿cómo estás? Vigilando el cielo Vigilando el cielo César Cardona Ya, ya, ya Hay que hacer Hay que hacer el techo, cabrón Hay gente del techo Hay gente del techo Listo, perdimos a los rasgadores enemigos Sí, hay gente del techo ¿Puedes tener una plaquita de vesores? Toma, toma, toma Eh... Avancemos al lugar objetivo Blindaje marcado Mínimo dos Mínimo dos ¿Qué hiciste sonido? Si le subimos al techo a la cima Estos venían cayendo Otro es mío, otro es mío Un no Si le subimos al jugo Un no Un calzando de fragmentación No es nada De pie Un no viene por acá, creo Contacto, parece ser hostil No, no hay por acá, no hay por acá No hay por acá, no hay por acá Parece ser hostil Contacto, parece ser hostil Estamos a la caja de... Municiones Buena Por acá podemos subir Aca tenemos que aguantar, a ver si se tira alguno Hay una escalera, hay una escalera ¿Dónde marqué? Celeste para subirle Sigue una escalera después, campeando en la escalera ¿Te enojan? No me importa Están matando ¿Tienes quien te bajo? Uno Estás aproximándose, con la segura reubicada Por acá hay alguien, creo Un abajo de nosotros ¿Dónde está esa escalera? No, ya está imposible entrar Están en el techo, están en el techo Están ahí Cuidado Tenemos un abajo Están muy cerca Vale, aquí estamos ¿Cuántos están? Me tienen en la mira ¿Los están tres enemigos? Vagas lacrimógenas Hay uno con escopeta, hay uno con escopeta ¡Ah! En la escopeta en la base Dinosaurna, bueno, dinosaurna Dinosaurna a ustedes Ruedo Listo ¡Alega! 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 ¡Suscríbete! Listo Tengo uno acá Tengo uno acá. Vas acercándose, reubicando zona segura. Está allí, está allí, está allí. La zona segura está lejos de aquí. Vente, vente. ¿No te alcanza para atrás? No, piche. Vaya, vaya. Falta uno. Me disparo por atrás. Láser, láser, láser. Aguanten, suena a todos. ¡Y me mató a mí! ¿Dónde está este? ¡No! ¡No! ¡Buenamos! ¡Ay! Todo buggeado. ¡No! 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 ¿Por qué no se me ocurre que ya no? ¿Por qué no? ¡Pasé uno! ¡El último! ¡No vamos! ¡Suscríbete!